Enhorabuena Esotérico Buen día queridos televidentes, estamos una vez más en esta ocasión, miércoles 3 de octubre de 2018 para desentrañar un poquito aquello que desean saber cómo les va a ir en el transcurso de esta semana en aspecto astrológico Empezamos con los primeros seis signos del zodíaco Aries Bien, para los arianos la influencia es bastante fuerte con lo que se refiere a Júpiter, que es el planeta de la buena suerte más que todo en lo que va a ser la parte sentimental, están de buena suerte, pueden lanzar el anzuelo para atraer a alguna persona de su interés, más que todo en el aspecto sentimental por aquellos caballeros, más que todo los varones que están casados Lo más importante es ahora dar más atención a las hijas, porque la influencia también tiene que ver mucho con las hijas las hermanas o tal vez la misma madre de uno, entonces poner un poquito más de atención en esa parte más que todo para los varones de este signo zodíaco Las damas de este signo van a tener algunos problemas más que todo de salud Cuídense bastante en el transcurso de esta semana Estamos ahora con el siguiente signo Bien, Tauro para esta semana van a estar bastante energéticos porque ustedes van a tener una influencia a nivel laboral, o sea, van a estar como líderes siempre poniéndose ahí encima en la cumbre, en todo aspecto, más que todo en la influencia puede ser a nivel de barrio, un club deportivo, como un profesor de colegio o tal vez entre el grupo de amigos van a estar bien expectantes y van a ser admirados ustedes porque tienen bastante energía más que todo lo que corresponde a lo que es el planeta Venus que eso les da ese atractivo y ese magnetismo que están buscando Ahora, en el plano económico van a estar estables, pero se ve como que hay erogación o sea, hay dinero que van a tener que dar, algunos gastos que tal vez no son necesarios pero cuiden un poquito su economía, van a estar bastante bien Estamos ahora con el siguiente signo Los geminianos, más que todo en esta semana, van a atravesar algunas dificultades más que todo en lo referente a salud todo lo que es Neptuno y Plutón, que son los planetas que, digamos, no tan buenos para este signo zodiacal, van a provocar justamente que tengan problemas de salud tengan mucho cuidado con los alimentos que ustedes consumen o de pronto accidentes domésticos que se caigan en la ducha, en la bañera, todo aquello un poquito más de cuidado En la parte económica van a estar estables no se ven cambios bastante importantes para ustedes pero en la parte del amor van a estar golpeados también porque no se ve nada positivo para ustedes Estamos ahora con el siguiente signo La influencia más que todo de la luna va a ser positivo para estas personas en lo referente a lo que es, digamos, en estos asuntos legales que tal vez hayan estado enfrascados o de pronto buscar una herencia que tal vez les corresponde y no se les ha dado o algún conflicto judicial justamente tienen que salir de esta situación y la influencia lunar es bastante fuerte para ustedes van a lograr aquello que están buscando En asuntos sentimentales o amorosos tengan cuidado con lo que es las tentaciones que les van a venir a ustedes porque se ve tanto para varones y mujeres personas que aparecen en su vida que por ahí van a provocar alguna inestabilidad dentro del hogar o el noviazgo que tienen actualmente es un poquito más de tacto si es que quieren tener alguna situación con alguna otra persona porque están en su libertad y en su derecho, obviamente en salud van a estar estables un poquito si eviten algunas cosas que sea frío o sea, vías respiratorias que les puede afectar a ustedes estamos ahora con el siguiente signo El Rey del Zodíaco está con buena suerte se ve empapado de luz, de energía justamente para lograr aquellos propósitos que se trazaron ya desde principios de año desde 2018 posiblemente en el plano económico están bastante bien se ve también un movimiento de energía que va a hacer que ustedes estén en la cumbre porque tienen esa capacidad en la parte sentimental den un poco más de atención a la persona que tienen a su lado no importa si es la novia o la esposa o tal vez están iniciando una relación sentimental den un poco más de atención porque se ve que por ahí por alguna situación un poquito adversa, negativa se vaya a alejar a esa persona que tienen a su lado que tal vez les costó bastante conquistar en la parte de salud se ve estabilidad pero un poco si les va a afectar los huesos o que se caigan y todo aquello pero que no reviste mayor importancia o delicadeza entonces estén tranquilos ustedes en este asunto ahora estamos con el último signo del Zodíaco de este bloque los virgonianos tienen la influencia bastante fuerte de Saturno que es uno de los planetas sí, bastante lentos pero esto va a hacer que ustedes vayan caminando poco a poco en su destino o sea, en el camino de la vida no se riesguen a tomar decisiones más que todo en la compra o venta de bienes inmuebles o un vehículo o tal vez hacer contratos o sea, tómense una pausa por lo menos para empezar ya la próxima semana para tomar decisiones que son muy importantes porque un documento mal informado y que firmen aquello no es conveniente ahora, en la parte de salud siempre están afectados puede ser estomacalmente o las vías respiratorias un poquito más de cuidado con aquello porque a la larga van a tener problemas de salud muy crónicos esos son los mensajes para los primeros seis signos del Zodíaco bien, continuamos con el segundo bloque de su sector esotérico obviamente en su programa favorito en Hora Buena de P.A.T. empezamos Libra bien, para esta semana los libranos están bastante energizados en lo que se refiere en la parte económica tienen que saber aprovechar las oportunidades que se les van a ir dando a ustedes conforme vayan pasando los días y esto en proyección a lo que es fin de año entonces, la parte económica tiene que ser bien aprovechado para ustedes no se descuiden la parte sentimental que por el hecho de estar trabajando y de estar casi ocupados todo el tiempo dejen de lado la parte sentimental de un noviazgo o tal vez descuidar a la pareja que tienen el esposo o la esposa entonces, mucho cuidado con aquello en la parte de salud van a estar estables no hay ningún problema en esta situación continuamos con el siguiente signo Escorpio para los escorpiones es una época llena de dificultades hay cosas que se les cruzan en el camino son un signo de agua y por lo tanto están atravesando un tiempo bastante complicado porque así como el agua cuando se estanca se pudre se vuelve un pantano es lo mismo ustedes no han hecho cambios en su forma de pensamiento y entonces esto puede tener una repercusión muy negativa en la parte sentimental y en la parte laboral o sea, ambos vienen unidos porque a veces hacen alianzas o tal vez sociedad con la novia o abren un negocio con la esposa o el esposo entonces ahí van a ver reflejado esa negatividad y esa situación tal vez un poco complicada o sea, traten de salir de ese pozo que se encuentran ustedes utilizando velas de color violeta o de pronto velas de color amarillo esa sería la sugerencia para este signo zodiacal estamos ahora con el siguiente signo Sagitario los sagitarianos están con una energía bastante fuerte al igual que Leo que es un planeta de fuego obviamente este signo zodiacal de Sagitario es fuego entonces la energía que emana el sol en estos días que va a ser desde el día de ayer 2 hasta el día 7 de este mes de octubre va a ser bastante fuerte y bendecido para ustedes entonces en la parte económica van a estar bastante bien se vienen proyectos bastante importantes para su vida y esto va a cambiar de aquí en adelante en cosas bastante buenas o sea tal vez han estado con problemas más hace tiempo atrás con dificultades económicas para ahora es momento de empujar ese carro no solamente ustedes solos sino la familia misma el apoyo familiar y el apoyo de los amigos entonces va a estar bien expectado en la parte económica en lo sentimental se los ves regular pese a las dificultades que tienen con entre dichos dimes y diretes con la pareja entonces un poquito más de paciencia hay que tener con la persona que uno tiene inclusive ahí tiene que ver mucho los hijos en el caso que ya tengan algunos de estos signos de este signo zodiacal entonces un poquito más de diálogo esa sería la sugerencia estamos ahora con el siguiente signo zodiacal Capricornio los capricornianos están un tanto lentos en su avance lastimosamente para ustedes la energía que viene de Neptuno hace que ustedes estén casi pidiendo auxilio o sea se están arrastrando por el camino entonces no logran encontrar un norte se les pierde dinero o de pronto hacen gastos insulsos o tal vez hay deudas que les tienen a ustedes y no les pagan entonces están muy lento el avance entonces lo ideal sería para ustedes encender velas de color marrón o sea color café para sentarse bien en la tierra y avanzar aunque sea lento pero seguro entonces eso es lo que tienen que hacer caso contrario van a tener que sufrir esas dificultades hasta lo que es entrado el próximo año 2019 más o menos en el mes de marzo podría haber una mejora pero lo ideal es utilizar velas de color marrón café y también acompañar con velas de color naranja para abrir sus caminos porque se ven dificultades en la parte económica también en la parte sentimental y también obviamente en lo que se refiere a la salud o sea están muy inestables entonces hagan a todo esto lo que se les recomienda y van a ver que van a ir cambiando su situación ahora estamos con el siguiente signo Acuario los acuarianos más bien están con una energía bastante fuerte tienen una visión bien clara en la vida saben que van a lograr muchas cosas y lo más importante para ustedes es utilizar atuendos o sea prendas de vestir color azul durante 15 días pueden ser prendas interiores o sea ropa interior o de pronto camisas blusas o prendas externas o las damas pueden utilizar aretes manillas todo aquello de color azul o de preferencia también sería velas de color azul para abrir sus caminos porque está bien espectado lo que es la energía que viene de Júpiter que es el planeta de la buena suerte acompañado también por el sol y la luna que en este caso les están proyectando bastante energía positiva aprovechen porque el próximo año y lo que es este fin de año va a ser lleno de bendiciones en muchos aspectos hay nacimientos de niños más adelante van a haber o embarazos cosas que van a ser buenas noticias para todo el entorno familiar ahora estamos con el último signo del zodiac los piscianos un signo de agua pero el agua tiene que así como los pececitos que están en el agua tienen que fluir naden adáptense a las circunstancias no todo el tiempo en la vida es triunfo también hay derrotas pero esas derrotas ayudan a ser más fuertes de carácter y proyectarse con mayor vigor y mayor experiencia en la vida entonces sepan aprovechar las experiencias negativas que hayan sucedido antes para sacar provecho y dar una conclusión de cosas negativas y proyectarlo en el futuro ahora lo más importante ahora es ahorrar aquellos que tienen un dinerito también pueden hacer inversiones poco o mucho pero muévanse en la parte económica aprovechen que por lo menos hasta el mes de noviembre casi finales de noviembre principios de diciembre van a estar con energía más que todo en la parte económica bastante positiva la parte negativa sería en la parte de salud están muy estresados piensan y se hunden justamente en un vaso de agua o sea se están ahogando ahí entonces cambien un poquito más su pensamiento sean más positivos y lo más importante para ustedes sería utilizar velas de color verde color bandera como se dice usualmente y no claros o sea un tono un poquito oscuro que existen ese tipo de velas para activar aquello que están deseando esos son los mensajes para los 12 signos del zodíaco y nos vemos este viernes esotérico enhorabuena 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 conféate vive todos los colores enhorabuena el